Hola Jacinta, ¿qué tal? Hola Paola Sebastián, buenos días. Son cifras que entregaba ayer la nueva ministra de Educación, Adriana del Piano, sobre los efectos que ha tenido también esta paralización a la cual se han plegado los profesores y que como recordábamos hoy, cumple un mes. Sin embargo, y pese a todo esto que está ocurriendo, hay algunos municipios que han decidido no adelantar las vacaciones. Es el caso, por ejemplo, de aquellos que están agrupados en la Asociación de Municipalidades de Chile y estamos con el presidente de ese organismo, el alcalde Mario Lavarría, alcalde de Colina, para que nos cuente también por qué ustedes toman esta decisión de no ajustar los tiempos de vacaciones de estos establecimientos pese a lo que está ocurriendo y también cómo se han visto afectados en estos municipios por esta paralización. Bueno, muy buenos días. Gracias. Bueno, para nosotros en la Mucha hemos sido bastante claros e insistentes en el tema de lo que ha sido la reforma de Educación. Tenemos una, digamos, una visión negativa respecto a la forma que se han llevado a cabo y particularmente en el tema de la carrera docente ha producido estos efectos que hemos visto todos y que vamos a ser víctimas también de los subefectos, que es el paro de los profesores por más allá de un mes. Eso, naturalmente, que produce un desánimo en los padres apoderados que ven que sus hijos no van a clase, no tienen clase, y por lo tanto, lo único y lo primero que hacen es decir, bueno, prefiero con esto cambiarme de establecimiento, me voy a otro tipo de educación. Efecto, educación pública cada día más en el suelo. O sea, si lo que se quiere es rescatar la educación pública y tanto se habla de la calidad, bueno, estos proyectos lo único que hacen es ir mermando aún más y la confianza que tienen los padres apoderados en nuestros colegios se hace más débil aún. Entonces, nosotros lo que hemos planteado es que no podemos también seguir este juego. No puede ser que porque los profesores están de paro un mes más o menos, lo que se decía entonces el Ministerio unilateralmente, porque no nos convocan a nosotros tampoco a estas reuniones, es decirle a los sostenedores que somos nosotros, es decir, adelante las vacaciones y con esto solucionamos el problema. La verdad que eso no es una buena medida, produce trastornos bastante complicados y hemos sido partidarios entre los alcaldes de mantener el cronograma original, porque claramente es el que de alguna forma le da tranquilidad a los padres apoderados que han programado sus vacaciones, que tienen un montón de situaciones que tienen que ver con un calendario que hay que respetar. Alcalde, sin embargo, muchos de esos apoderados tienen también programadas vacaciones para el verano y esto podría significar también extender el calendario educacional ya para enero, febrero incluso. Mire, cuando ya se trata de más de un mes, ya ni siquiera de enero y febrero, ya es una pérdida del año, eso es lo que pasa. Entonces, las consecuencias las vamos a tener al fin de año, con alumnos que no tuvieron clase durante un mes, más de un mes incluso, y que por lo tanto van a, yo no sé, van a hacer una especie de aumento de clase, de reprogramar y todo eso, pero eso ya es insuficiente a esta altura. Ya cuando pase un mes, el año se perdió y esos alumnos probablemente van a pasar de curso, pero vamos a tener un desastre en la calidad porque finalmente no han aprendido nada. Vamos a tener las pruebas siguientes y vamos a ver los resultados. Pero en el caso de los colegios que están bajo sus municipios, ¿qué va a pasar con ese calendario de clases? ¿Hasta cuándo van a durar las clases? Mire, nosotros no es que vamos a tomar una determinación con Mamuch de que cada uno hemos tomado la decisión de cumplir con el cronograma original. No, aquí cada uno tiene su realidad. Pero en general lo que hemos visto y lo que han visto todos los alcaldes asociados a nuestra agrupación es que ante esta situación de incertidumbre, ante esta situación de un paro que no cede, de cambio de ministro y una directriz por parte del Ministerio a todos de que se adelantaran las vacaciones como una forma de, digamos, de romper el paro, porque ese es el tema, nosotros no estábamos disponibles a eso. ¿Por qué? Porque además nunca fuimos consultados. Entonces, al final tenemos que pagar los platos rotos de algo que no somos responsables. Nosotros hemos querido y hemos planteado al Ministro, hemos tenido reuniones con el Ministerio en su momento, de alternativas, alternativas buenas para la educación pública. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto, finalmente? Porque hay un proyecto de desmunicipalización pendiente. Bueno, ¿de qué sirve descentralizar? ¿De qué sirve hacer las cosas si al final de todo un ministerio hace lo que quiere? Con razón lo que quieren es tener agencias manejadas por el ministerio para hacer lo que ellos quieren finalmente y tener una educación pública cada día más mala de acuerdo a lo que va a pasar más adelante. Alcalde, hablaba usted de este proyecto de nueva educación pública que se vería nuevamente aplazado también a causa de esta paralización y de este conflicto que hay con el Colegio de Profesores. ¿Qué opinión les merece a ustedes esto? Bueno, me imagino que es algo racional. Ahora hay un cambio de ministro y la nueva ministra tendrá que ver, ella conoce un poquito más de educación que la anterior. Se podrá dar cuenta que si no tiene los pilares fundamentales, que son la carrera docente, no puede avanzar en lo otro. Entonces, finalmente, vamos a cambiar de un sistema hacia algo que no sabemos cómo va a funcionar con el desastre que hay hoy día. Yo creo que lo más lógico, lo racional, lo prudente es, digamos, mantener las cosas como están, tratar de arreglar las cosas, lo que queda de este año y, bueno, y ver cómo se las arreglan con los profesores que han estado en una situación, digamos, de un paro insólitamente largo, con un perjuicio para los estudiantes que dicen ellos defender mucho también, muy complejo. Yo creo que aquí hay un llamado, porque yo realmente veo a otros alcaldes, yo quiero saber cuál es la posición de todos los alcaldes de Chile, finalmente. Nosotros estamos en esta posición, hacer respetar la institucionalidad, quiere decir, el calendario, la programación, porque por algo se hace, dicen, hay que dar certeza a la gente, a los padres y apoderados. Segundo, a los profesores, ¿puede estar un mes un gremio parando un país, parando todas las clases de un país? Yo creo que eso tampoco. Y resulta que ese gremio son parte del gobierno, porque son políticamente adcritos a la nueva mayoría. Por lo tanto, me parece que aquí hay que darle una explicación seria al país de lo que está pasando. Y después, las respuestas van a ser estas, las consecuencias son, la gente no cree en las reformas, no le gustan las reformas, y realmente al final van a tener padres y apoderados, que a fin de año van a sacar a sus alumnos de los colegios municipales mucho más de lo que ya lo han sacado. ¿Cómo ven ustedes la llegada de la nueva ministra de Educación, Adriana Delfiano? ¿Creen que fue un buen cambio o no? Ustedes ya habían sostenido algunas reuniones con el exministro de Educación, Nicolás Eizaguirra, también en la materia. ¿Y cómo ven también su llegada ahora a un nuevo ministerio, la SECPRES? Bueno, a nuestro juicio creo que el cambio de ministro se demoró mucho, porque en realidad se ha hecho mucho daño en todo este tiempo a la educación en general. Se partió con reformas al revés de lo que se pensaba, se partió con los particulares solucionados, después con un sistema que nadie entiende, porque al final vamos a tener en años una reforma. Después se quiso hablar de la carrera docente, que miren lo que estamos, con una petición de sacar el proyecto del Parlamento, o sea, que no se discuta o que se deje sin efecto, y después con un proceso de, se supone, desmunicipalización, también postergado cada vez más, y en buena hora, porque si no va a ser otro desastre más. El cambio de ministra, la ministra del Piano, bueno, la conocemos, ella fue intendenta, tuvo cargo en los gobiernos de la conceptación, y particularmente en el último tiempo se ha dedicado a algún tema de educación. Así que algo por lo menos percibe, pero bueno, la primera declaración al final parece que también vamos, que no va a haber mucha conversación, y por lo tanto estamos en una situación de bastante incertidumbre, incertidumbre que además tiene que ver con consecuencias nefastas para la educación pública, que no se trata de ser alarmista. Aquí se trata de 30 días, esto es lo mismo que una empresa que con una huelga sin reemplazo, o sea, aquí si no funciona, quiebra la empresa. Aquí quebró el sistema de educación pública, aquí lo que se está logrando es realmente lo que si quedaban algunos pilares, ahora ya no queda nada, y por lo tanto va a haber que refundar el sistema, no sé cómo se va a hacer. Alcalde, por último, brevemente, porque se nos acaba el tiempo, pero desde el Ministerio de Educación cifraban en más de 1.500 los escolares que han dejado los establecimientos de educación pública en 50 municipios. ¿Ustedes manejan cifras sobre este abandono en sus municipios o no? Hemos preguntado, pero la verdad que yo creo que no sé de dónde sacan esas cifras, porque en realidad en este momento los padres no están sacando los hijos del colegio, están viendo cómo lo van a hacer y quieren que vuelvan a clase. Esa consecuencia la vamos a ver a fin de año, no ahora porque es muy complejo también cambiarse de colegio de un semestre a otro, así que, por lo tanto, no lo veo tan fácil. Por lo tanto, me parece que son cifras un poquito, no sé, habría que verlas si es verdad o no y en qué comunas son. Sobre todo hay comunas donde no existe otra oferta que la educación pública, o sea, dónde se van a cambiar. Entonces me parece raro, yo creo que es como para darle un poquito más fuerza al argumento. En el caso nuestro, no, no es así, hemos tenido, yo he tenido colegios tomados también del liceo, y la verdad que la actitud de los padres apoderados en este momento, no, es un rechazo a esto, es un rechazo a la actitud de los profesores, que está bien, que velen por sus intereses, pero llevar un mes esta cosa al nivel que se llegó, o sea, viene un rechazo muy fuerte a ese tipo, y un rechazo a la actitud del ministerio, que ha sido indolente en esta materia, y que por lo tanto no tiene solución. Por lo tanto nosotros como AMUCH estamos, hoy día tenemos reunión de directorio, vamos a ver qué vamos a plantear a nuestros asociados, le hemos pedido una reunión urgente también a la ministra, para ver qué podemos colaborar, nuevamente siempre siendo proactivos en todo este tema, porque en realidad la situación es muy delicada. ¿Tenían respuesta para esa reunión? No, entiendo hoy día que a la asociación chilena, municipalidad, le dieron inmediatamente, porque son del mismo núcleo, digamos, en cambio a nosotros siempre nos cuesta un poquito más, pero espero que nos comprendan, porque nosotros siempre tratamos de llegar con soluciones, la otra vez llegamos con un documento, con un libro sobre el tema de lo que pensamos nosotros de la desmunicipalización, creo que bastante certero, y por lo tanto espero que esta vez también nos escuchen. Muchas gracias, alcalde. Mario Lavarría, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, también en momentos, como les contábamos, que ya se cumple un mes desde el paro convocado por el Colegio de Profesores, y también que sea en este contexto de cambio de ministro al interior de la cartera de educación, Paola Sebastián. Bien, Jacinta, gracias por el comentario y la entrevista ahí con Mario Lavarría. Muchas gracias. Nos vemos luego. Nos vemos. Hasta pronto. Y nosotros también hacemos un hasta pronto, porque, bueno, pero más cortito. Hasta prontito. Volvemos en unos minutos de la pausa. No se vayan. No se vayan.